Amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hacer chapurrado. Los ingredientes que vamos a necesitar es masa para tortillas, en esta ocasión va a ser blanca. Voy a echarla de esta. También vamos a necesitar dos pedacitos de canela, media taza de la masa que ya dije, nada más media taza, no toda. Vamos a usar dos barritas de chocolate, puede ser abuelita y barra. En esta ocasión yo voy a usar y barra. Una lata de leche evaporada, vainilla y medio galón de leche. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de leche aquí en la licuadora, nada más vamos a poner a hervir en una cazuela, que se vaya hirviendo. Le vamos a poner la masa, aquí en la licuadora, que tiene que estar batida, que no se haga bola. Le vamos a echar la vainilla también. Yo para medio galón de leche le voy a echar más o menos unas dos cucharaditas de vainilla. Más o menos. Van a poner ustedes al gusto, aquí van a ponerle más. También le voy a poner aquí la leche evaporada. La voy a moler para que esté bien deseche la leche, la leche, perdón, la masa. Mientras que está eso, vamos vamos a esperar que herva la leche. La vamos a poner aquí mientras se vacía la lata. Yo no le voy a poner azúcar, porque ya está azucarado, y al chocolate le voy a poner dos barras. Ok, así ya está bien batida la masa con la leche. Ya nos vamos a esperar a que herva y vamos a proseguir con la cazuela. Ok, en la que herva la leche le voy a poner las dos pedacitos de canela. Si tienen una grande, pueden poner una grande y le voy a poner las dos chicas. Mientras que herva, para que vaya agarrando el sabor de las canelas. Mientras que herva vamos a proseguir. Mientras se esté viendo la leche, yo levato para que no se vaya a pegar, se vaya a quemar la leche. En la casualidad le vas a ver a quemado. Con el fuego ya bajito. Voy a enseñar así, bien bajito, para que no se arrebate y se vaya a quemar de repente. Voy a estar batiéndole aquí. Ok. Ya está medio hirviendo. Ya voy a empezar a poner la masa con la otra leche que le eché. Voy a poner bien despacito batiéndole. Me voy a pegar, como ya dije. Voy a echarle poco, poquito y el último voy a echarle el chocolate. Para un galón de leche pueden echarle una taza. Puede ser maseca o masa para la tortilla. Me gusta más la masa para la tortilla que la maseca. Ya pueden echarle lo que ustedes quieran. Si ustedes prefieren. Prefiero. No, esto por acá. Ok. Por ahí vamos a poner nuestros chocolates y barra. Le voy a echar dos tabletas. Lo voy a empezar a batir para que no se nos pegue el chocolate y se empiece a derretir también. Le voy a desbaratar. Está agarrando colorcito. A ver si puedo enseñarle las barras como van derritiéndose ya. O deshaciéndose. Vamos a seguir dándole vueltas con la dama bien bajita. Más o menos son como de unos 15 a 20 minutos. Más o menos en el tiempo que se derriten las barras. Ya está listo. A probarlo. A ver si ocupa azúcar o no. Está un poquito desabrido. Mejor si le voy a echar azúcar. No pensaba echarle pero... Es importante que lo prueben. A ver que tan azucarado les gusta. Yo le voy a echar nada más media taza más. No se va a tener... No está tan tan desabrido pero... Si le faltaba poquito azúcar. Le voy a echar azúcar morena media taza. Ya casi está. Si ven como ya está más despacito ya tiene como más o menos como media hora. Ya está. Ya lo voy a parar. Como lo estuve moviendo no se pegó. Ya veo que se quiso pegar poquito. Pero la masa cuando se cosa se empieza a hacer... Muy pregostiosa pero eso también lo ponemos en la licuadora. Pero ya está. Vamos a sacar esta. Vamos a hacer bien nuestra taza de chapurrado. Bueno pues ya está nuestro chapurrado. Vamos a probarlo como nos quedó. Está caliente pero está bien bueno. Bueno pues es todo. Espero que les guste. La receta del chapurrado. Vean como quedó más despacito. Ya está listo. Pues muchas gracias. Este es otro de mis videos. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo.